En aquel tiempo, paseando Jesús junto al mar de Galilea, vio a dos hermanos, a Simón, llamado Pedro, y a Andrés, que estaban echando la red en el mar, pues eran pescadores. Les dijo, venid en pos de mí, y os haré pescadores de hombres. Inmediatamente dejaron las redes y los siguieron. Y pasando adelante, vio a otros dos hermanos, a Santiago, hijo de Cebedeo, y a Juan, su hermano, que estaban en la barca, repasando las redes con Cebedeo, su padre, y los llamó. Inmediatamente dejaron la barca y a su padre, y los siguieron. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hoy celebramos la fiesta de San Andrés, apóstol, hermano de San Pedro, como acabo de leer en este texto del Evangelio de San Mateo. Es un día para meditar sobre dos cosas esenciales muy importantes. Por un lado, la necesidad de personas, hombres, mujeres, sacerdotes, religiosos, religiosas, también laicos, que evangelicen. Empezando por la propia familia, en todos los ambientes donde nos movemos, pero naturalmente de una forma especial, aquellos que se consagran a esto. Porque el Señor no llamó a Andrés, a Pedro, a Santiago, a Juan, a Mateo, no les llamó para hacer obras sociales. Y no es que las obras sociales no fueran muy importantes, lo eran, lo son. Pero no les llamó para eso. Les llamó para evangelizar. No les llamó, siento decirlo, pero es que es así. No les llamó para defender la naturaleza, y la naturaleza tiene que ser defendida. No les llamó para defender a los refugiados y a los emigrantes, y los refugiados y los emigrantes tienen que ser defendidos. No les llamó para dar de comer a los hambrientos, y los hambrientos tienen que ser alimentados. Les llamó para evangelizar. Porque cuando se evangeliza, es decir, cuando una persona se encuentra con Dios porque ha sido evangelizada, esa persona no va a robar, no va a quemar bosques, no va a explotar a los emigrantes, no va a golpear a su mujer o a sus niños o a sus maridos, no los va a engañar. Es decir, la evangelización, esto lo entiende Jesús, lo entendieron todos menos nosotros. La evangelización es la primera obra que hay que hacer. La obra social más importante, la más importante. Y repito, eso no significa que no haya que defender la naturaleza, que no haya que dar de comer al hambriento o intentar hacer lo posible para que los emigrantes no sigan muriendo en el mar cuando salen de sus países. Pero todo eso se podrá conseguir si evangelizamos. Al menos esa es nuestra labor. Y si no lo hacemos nosotros, no lo va a hacer nadie. Es evidente que habrá ONGs agnósticas, ateas o medio pensionistas que no van a evangelizar. No es su deber, no es su tarea, no es su misión. Y quizá no tendrán que hacerlo tampoco los gobiernos, aunque sería estupendo que lo hicieran. Es que esa no es su misión. Pero sí es la misión de la iglesia. Nuestra misión desde el inicio fue evangelizar, id y predicat, dijo Jesús, id y predicat y bautizad. Esto es tan importante que es una tragedia, que se olvide. Luego viene la segunda parte. Cuando recordamos a los apóstoles, decimos y recordamos que la iglesia es católica, una apóstolica, una santa católica y apostólica. Es decir, está basada sobre la roca de los apóstoles. ¿Qué significa? Significa que tenemos que respetar, obedecer, aceptar las enseñanzas de los apóstoles de los apóstoles. Que no podemos modificarlas. Si no dejaríamos de ser iglesia católica y apostólica. Los apóstoles siguen teniendo presencia entre nosotros. Sus enseñanzas siguen siendo válidas. Lo que está en los cuatro evangelios sigue siendo para nosotros intocable. Y las cartas de San Pablo. O San Pablo hoy es el gran proscrito. ¿Por qué? Porque condenaba el ejercicio de la homosexualidad. O San Pablo hay que suprimirlo. Ya no se habla de San Pablo. Es el gran enemigo hoy. Es una iglesia apostólica o no es una iglesia católica. Y cada uno de nosotros tiene que ponerse delante de Dios con esta cuestión. Esta es una pregunta que el Señor nos hace a cada uno. Al Papa, a los obispos, a los sacerdotes, a los laicos. ¿Estás dispuesto a dar la vida por mí? O dicho de otra manera, ¿estás dispuesto a aceptar el martirio del tipo que sea con tal de seguirme a mí? Nos pregunta Jesús. Y con tal de ser fiel a lo que yo he enseñado, a lo que han transmitido con el precio de su vida, los apóstoles estar dispuesto. O quieres estar a la moda. Quieres que te aplauda el mundo. Quieres que la gente hable bien de ti. Quieres que te den cargos y honores dentro y fuera de la iglesia. ¿Qué prefieres? ¿La corona de espinas o la corona de la gloria de los laureles y de los aplausos? Los apóstoles dieron su vida por Cristo. Porque le conocieron. Fueron testigos de su resurrección. Le amaron. También nosotros tenemos que hacerlo. Y no solamente dar la vida en las tapias de un cementerio fusilados como en España en el año 36. Sino dar la vida estando dispuestos al deshonor, a la persecución, a la humillación. Todo antes que traicionar a Jesucristo. Hace unos días decía, somos pecadores por desgracia. Tendríamos que ser santos. Somos pecadores por desgracia. Pero no debemos ser herejes. Pecadores sí, por desgracia. Herejes no. Somos fieles a Cristo, a los apóstoles y a su mensaje. Que el Señor y la Santísima Virgen nos ayuden a perseverar hasta el final. Que así sea.